Gracias Omar, buenas tardes ahí en Managua. Como podéis ver aquí el sol está radiante, la temperatura ha aumentado enormemente, tenemos un mejor clima y Mallorca también ha disparado el termómetro con su show previo a la pelea de este viernes aquí en el American Airlines Arena. Nosotros el día de hoy vamos a presentarle un reporte patrocinado por Betcris, el mejor centro de apuestas deportivas en Nicaragua. Ahí usted va a poder ver la pelea de Mallorca y Walker en pantalla gigante con el mejor ambiente y con la mejor línea de apuestas. Hoy tenemos una conversación con Michael Walker, el acosador de medianoche. Su récord no dice nada, viene de derrotas consecutivas. Al parecer es el rival adecuado para que Mallorca a sus 37 años salga nuevamente a la notoriedad. Pero, ¿qué dice Walker sobre todo este no favoritismo que tiene? Aquí está la conversación que obtuvimos con el rival de Ricardo Mallorca en 8 Deportivo. Yo le pedo a la pelea porque creo que él es el mejor pelea de aquí para demostrar que quiero luchar en esta pelea. Este año tengo tres luchas que son realmente embarazadas para mí. Y es como, yo realmente quiero luchar y nadie realmente cree que me quiere luchar. Así que, ¿quién es el mejor pelea de aquí? No estoy aquí mirando, ¿qué podría ser el mejor pelea de Michael Walker? ¿Cuál es tu opinión sobre Mallorca, la persona de Mallorca, el bóxer? Eh, quiero decir, él es un hombre, él es un luchador, ¿sabes? El luchador debe sentirse confiante en él, él es una buena persona, pero ellos deben sentirse confiante. Como yo, estoy confiante, ¿sabes? Si te vas a meter a mi piel un poco, tengo que dejarlo en tu lugar, porque soy todavía un hombre. ¿Sabes? Pero esto es todavía un luchador, así que al final del día, tenemos que resolverlo en el frío, en el 17, tenemos que resolverlo en el día. Y en la primera conferencia, Mallorca hizo su show, ¿sabes que has perdido tu cabeza frente a Mallorca? No, no lo sé. No lo veo. No tengo que jugar ese juego, también. quieres jugar ese juego? Es un 피nico no con ese chaco. Me encanta el Boca. Es una campanza emocionante, ya sabes. Dark Alabama, ventas setting, a gran oportunidad, todo lo que se ha dicho. Así que quiero verte dormí, voy a mostrarar que estoy conveniente, y voy a ver que estoy recon gemeinsam. Rey dice que el ritmo se va a meter en dos, entonces, vamos a ver lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa con la lucha? ¿Puedes imaginar la lucha en este momento? ¿Qué tipo de lucha? ¿Has visto una lucha en la lucha? ¿Has visto una lucha en la lucha en la lucha? Voy a mezclarlo. Voy a hacer lo que es necesario para ganar una lucha. Voy a ser inteligente. Sabemos que es un gran puncher, pero... Voy a ser inteligente. Y eso es lo importante. Estoy en forma, estoy listo de lucha y veremos a ti en el 17. Mallorca es un tipo de lucha en la lucha en cualquier lado, en cualquier ángulo. ¿Estás preparado para eso? Sí, más definitivamente. Desde que he estado en lucha en la lucha, he tenido lucha en todos lados. Mi último lucha estaba en la lucha. Él está fuerte, como él. Y le trae lucha en todos lados. Pero tengo que tenerlo en control. Así que todo es divertido. Mi lucha es divertido. Me encanta lo que estoy haciendo. Hace mucho tiempo de lucha, no me encanta lo que estaba haciendo. Así que disfruté de esto. Y disfruté de mi victoria. ¿Cuántas video lucha has visto en Mallorca? Sí. Yo he escuchado muchas veces, especialmente con mi favorita, Trinidad. ¿Por qué? Porque yo amo a Trinidad. Porque quiero luchar como a Trinidad. Ser un campeón, te vas a bajar y vas a trabajar. Así que realmente estoy disfrutando de esta oportunidad ahora mismo. Es grande para mí, para mi carrera. Y estoy tomando esto. Cada lucha para mí es grande para mi carrera. Quizás el nombre de Michael Walker no sea recordado en la historia del boxeo profesional. Pero el acosador de medianoche tiene una gran oportunidad este viernes. ¿La aprovechará? Ha sido este reporte patrocinado por Betris, el mejor centro de apuestas deportivas de Nicaragua, que tendrá en vivo y directo la pelea de Mallorca y Walker con la mejor línea de apuestas y el mejor ambiente. Betris está en el kilómetro cuatro y medio carretera a Masaya. Regresamos a Managua una vez más con Omar Garcia Jr.